Voy a utilizar el Tender Pink, voy a presionar el producto, aquí lo voy a poner un poquito más abajo, ¿no? Esto sí es importante que lo entendamos. Lo voy a poner aquí y voy a hidratar el pincel con la solución. Lo que voy a hacer es ir difuminando así, como dándole pequeños toquecitos, haciendo este efecto como de un baby boomer, prácticamente, pero con el color encima. Muchas personas también lo conocen como el efecto Milky, ¿ok? Y ahora aquí lo único que voy a hacer es tratar de trabajar la técnica de reversa, que si ustedes la quieren más detallado y no la conocen por completo, por favor déjenme los comentarios si quieren que les haga una clase muy bonita de técnica de reversa para que ustedes tengan muy claro cómo se hace, porque muchos de ustedes, yo creo, creo que las que están empezando no conocen muy bien el tema de la reversa. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es únicamente hacer una almendra bastante alargada, porque siempre la proporción es un 60-40. Ahora, es importante que respetemos este pequeño murito que debe existir para que haya un stop de color allí, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!